Bueno, antes de irnos al resumen de noticias con lo más importante de esta mañana y las cuestiones que le hemos informado en este programa, bueno, una vez que tuvimos varias cosas esta mañana que aludieron al Instituto Nacional Electoral de mayor manera y de otra manera al Tribunal Electoral, con motivo de los señalamientos que se han hecho, por un lado, esta semana hablamos ampliamente sobre el tema de la iniciativa ahora que le está pidiendo al INE y ahora al Tribunal que investigue presuntos hechos ilícitos que involucrarían al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al actual gobernador del Estado de México, Erwin Ávila, y al candidato del PRI a la gubernatura mexiquense, Alfredo del Mazo, esto que han planteado ante el INE, con un volumen de documentos que ponen a su consideración y que al no recibir respuesta, pues fueron al Tribunal Electoral ayer, tal como lo narró Alfredo Figueroa, por un lado. Por otro lado, también dijimos toc, 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 hay alguien ahí cuando vimos la carta de Josefina Vázquez Mota, donde entre otras cosas le pide al INE que atraiga el proceso electoral del Estado de México, un anuncio por cierto tardío, como lo ha dicho Eduardo Huchim en su análisis inmediato del tema, y está el conjunto de declaraciones que a lo largo de esta mañana también escuchamos en voz de coordinadores de campañas políticas en el Estado de México, en el caso de la campaña política de Delfina Gómez, en el caso de la campaña política de Josefina Vázquez Mota y en el caso de la campaña política del PRD de Juan Cepeda, que coincidieron en cosas fundamentales, aunque tienen grandes diferencias, pero en el caso, digamos, de reclamar una suerte de elección de Estado. No estuvo aquí el PRI, a pesar de que lo invitamos, pero digamos que ha sido aludido de diferentes maneras y durante todo el programa y en fechas anteriores el Instituto Nacional Electoral, particularmente la carta de Josefina, que se entregó esta mañana a las diez con cinco en las oficinas de Lorenzo Córdoba. Le llamamos a Lorenzo, al doctor Lorenzo Córdoba, para saber si tiene alguna reacción o respuesta a todos estos planteamientos. Nos han dicho que no va a hablar por lo pronto, hasta donde entendemos no por lo pronto, no por lo menos esta mañana, el presidente del Instituto Nacional Electoral, pero tuvimos también contacto y posibilidad de hablar con ella esta mañana con la consejera electoral Paloma San Martín. Ella sí nos toma la llamada para hablar de este conjunto de cosas y le agradezco pues que esté en el teléfono para conversar, Paloma, sobre este panorama. ¿Por qué te dije? Te cambié de nombre, Pamela, perdóname. Te cambié de nombre porque estaba pensando en alguien que se parece a tu nombre, pero no eres tú. Pamela San Martín, discúlpame, Pamela. Pam, te dicen tus amigos. Y bueno, pues, perdón por lapsus. Estamos frente a esto, Pamela. Estamos frente a un asunto que ya reclama la postura del INE, pues, urgente. Urgente es el Estado de México. Urgentes son las elecciones y por lo pronto hay alguien que dice atraigan la elección. ¿Qué dices, Pamela, de todo esto esta mañana? Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Carmen. A ver, efectivamente, el día de hoy recibimos esta petición de la candidata José Cristina Vázquez Mota, en la que nos pide varias cosas. Nos pide una observación directa en el INE de este proceso electoral, facilitar las condiciones para incorporar observadores ciudadanos e internacionales, apoyo para exigirle al gobierno federal mayores condiciones de seguridad en todas las casillas y solicitar la atracción de la elección. En cuanto a la atracción de la elección, es decir, que el INE se pudiese hacer cargo, eso por mandato de ley se debe de hacer antes del inicio del proceso electoral, por lo que no estamos en un momento de poder hacer eso. Pero me parece que es importante señalar que el INE tiene un conjunto de atribuciones para organizar los procesos electorales locales y las ha estado realizando a lo largo de los últimos meses. Hemos sido nosotros quienes somos los responsables de buscar a las ciudadanas y los ciudadanos sorteados para fungir como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Ya tenemos avances de más del 99% de funcionarios que estarán, por lo que tendremos todas las casillas del Estado de México con funcionarios y funcionarios. Nos corresponde a nosotros ubicar las casillas y todas las casillas ya están ubicadas. Hemos estado dando seguimiento a todas y cada una de las atribuciones que tenemos y las actividades que tenemos. Lo que tiene que ver con el arbitraje de la elección le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México, es decir, un conjunto de denuncias que han llegado respecto de intervenciones indebidas en el proceso electoral, éstas le corresponde resolverlas al Instituto Electoral del Estado de México. A lo que sí le corresponde, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma de 2014 es la fiscalización de estas elecciones ya se hizo la fiscalización de las precampañas, se presentaron en el Consejo General los informes correspondientes, se dictaron las resoluciones correspondientes y ahorita estamos en proceso de realizar la fiscalización de la campaña electoral. Tenemos a un conjunto de auditores en campo precisamente para hacer esta fiscalización y, por supuesto, ir investigando las distintas quejas en materia de fiscalización nos han ido presentando. Pero hemos estado verificando cada una de las actuaciones que incluso le corresponden al organismo público local, pero que son con base en las reglas que nosotros hemos establecido. ¿A qué me refiero específicamente? a el desarrollo del PREP, al desarrollo del conteo rápido, a la impresión de boletas electorales y documentación electoral, a la elaboración de lo que son los materiales electorales, las vamparas, las urnas, etcétera. Y hemos estado verificando que el Instituto Electoral del Estado de México cumpla con las reglas que se han establecido para estas actividades. En este sentido, hay un tema que me parece que es importante que tengamos presente. El Consejo General decidió a principios de mayo, el 10 de mayo, si no me falla la memoria, ampliar el periodo para que se pudieran acreditar observadores electorales. Se amplió hasta el día 15 de mayo para que pudiésemos tener una elección más observada a través de los mecanismos que nos hemos dado precisamente para garantizar que el 4 de junio tengamos todas las casillas instaladas, que en las casillas podamos tener a funcionarios que son ciudadanos, vecinos de los electores, que podrán contar los votos y contarlos bien, que se pueda tener resultados a partir de la noche de la elección, y que tengamos también, por supuesto, acompañamiento de los partidos políticos en las casillas. Bueno, Pamela, desde luego creo que el INE, el IFE primero y el INE después han demostrado que son capaces de organizar la elección, las casillas, las mamparas, las papelerías, los carayones, en la convocatoria, todo eso creo que está totalmente resuelto claramente desde hace tiempo y el INE es una maquinaria eficiente en esa materia. Pero sabemos que el tema está en otro lado y que el punto aquí para el INE es si está haciendo o no lo necesario para la fiscalización de recursos a vida cuenta de señalamientos y denuncias verbales y de campaña e incluso formales, como la que hemos comentado aquí de la iniciativa Ahora, sobre la utilización masiva de recursos federales, estatales, y el conjunto de cosas que están retratadas en la cobertura periodística que muchos medios hemos hecho al respecto, o en los señalamientos de los actores políticos que han señalado directamente, como lo dice la propia Josefina en su carta, una elección de estado. Ahí está el tema, Pamela, San Martín, consejera electoral del INE, que amablemente nos toma la llamada para hablar de los muchos temas que hemos conversado aquí, pero para efectos prácticos, ese es el tema que se le reclamaría al INE sobre lo que a la luz del día se está calificando como una elección de estado. Pamela. Me parece que es importante separar una cuestión que creo que es muy relevante. Hay un tema que es de fiscalización que se está llevando a cabo y que tenemos que dar los resultados antes de que se declare la validez de la elección en el Estado de México. Es decir, el nuevo modelo de fiscalización prevé que la fiscalización se realice, decimos, a tiempo real y que podamos tener los resultados de la elección antes de que se tome protesta el el candidato o la candidata que resulte ganador o ganadora en esta en esta elección. Esas actividades, de hecho, hemos estado dando informes en las distintas sesiones del Consejo General respecto de cómo vamos avanzando en el reporte de gastos por parte de los partidos políticos y hemos hecho un conjunto de señalamientos sobre la importancia de que los propios partidos políticos reporten la información de los gastos, de los ingresos que tienen en el en el en la campaña electoral. ¿Y lo están haciendo, Pamela? Ya desde el proceso electoral pasado se sancionó a distintas, a los distintos partidos políticos porque no nos han entregado en tiempo la información y que es información necesaria y relevante para poder llevar a cabo la fiscalización. Pero bueno, aquí te pregunto y me detengo un segundo, me detengo un segundo, Pamela, perdóname que te interrumpa. Aquí, bueno, desde luego que uno esperaría que los partidos políticos, actores de la contienda, por sí mismos vayan y reporten lo que se están gastando, eso es lo que deberían hacer. No lo están haciendo, ni lo hicieron, ni lo están haciendo como deberían, ese es un tema. Pero pregunto, con las nuevas y múltiples atribuciones que se le han dado a las autoridades electorales en este país, ¿no deberían ustedes también ir a ver e ir a fiscalizar de manera directa? De hecho, eso se está haciendo, se ha hecho en los procesos electorales pasados y se está haciendo en una mayor magnitud en estos procesos electorales de este año. Tenemos a un conjunto de auditores en campo, precisamente verificando si hay espectaculares, si hay cualquier tipo de propaganda en la vía pública, verificando eventos de campaña, tanto lo que nos reportan los partidos políticos como los eventos que podemos detectar en redes sociales. Tenemos a otro conjunto de auditores verificando redes sociales, verificando internet, la distinta información que podemos tener precisamente para poder contrastar esto y obviamente no quedarnos en la información que nos dan los partidos políticos. Esa es una actividad que hemos estado realizando en los distintos procesos y que sin duda alguna la estamos realizando en este. De hecho, en los informes que se han presentado al Consejo, no solo se informa lo que los partidos nos han dicho, también se informa las actividades de verificación que nosotros hemos hecho en torno a las campañas electorales. Te tomo la palabra, Pamela, te tomo la palabra aquí un segundo, si no te importa, te interrumpo un segundo, te tomo la palabra. Bueno, han hecho todo eso, etcétera. Como consejera del INE y con esta información preliminar, dime qué es lo más importante o grave que han podido registrar de la elección mexiquense. A ver, todavía estamos en proceso de revisión de la elección mexiquense. Me parece que tenemos que tener la información completa para poder pronunciarnos en torno a los gastos empleados en esa elección, ejerciendo sin duda el conjunto de atribuciones que tenemos que implica, por supuesto, requerir también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, requerir a las distintas autoridades que están involucradas para tener información y confirmar también gastos con proveedores, con aportantes, etcétera, para poder tener claridad de los recursos empleados en las campañas electorales. Pero si me permites, creo que es importante señalar que un conjunto de las denuncias que se han presentado en el espacio público no tienen que ver con la materia de fiscalización, tienen que ver con una injerencia indebida de servidores públicos en cuanto a una presunta injerencia indebida en cuanto a la propaganda de los gobiernos, en cuanto a la asistencia a ciertos eventos, etcétera. Esas actividades le corresponde pronunciarse sobre ellas al Instituto Electoral del Estado de México. Esa es la división que se ha establecido a nivel constitucional. ¿Qué sí le tocaría al INE sobre el conjunto de señalamentos y denuncias que se han hecho? Por ejemplo, la presencia recurrente de funcionarios del gobierno federal, por ejemplo, ese tipo de conductas que también se señalan, o bien incluso, déjame ir más lejos, lo que plantea este documento que se les presentó formalmente por parte de Álvarez y Casa y de Alfredo Figueroa en el INE, y que al no haber respuesta, que ahora te pregunto de eso, se fueron al tribunal el día de ayer. ¿Qué tipo de conductas o de tipificación de conductas sí podría el INE, de las muchas que se han dicho, atender? La denuncia presentada por el movimiento ahora es una denuncia presentada en materia de fiscalización. Sí le corresponde al Instituto Nacional Electoral pronunciarse en torno a esa denuncia. Esos son hechos que tenemos que investigar para poder pronunciarnos en torno a los mismos. En el caso de la presencia de servidores públicos, digamos, a lo largo de las campañas, eso es, diríamos en términos jurídicos, son presuntas violaciones al artículo 134 de la Constitución. Es decir, una actuación parcial o una presunta actuación parcial de servidores públicos para incidir en la contienda electoral. Bueno, esto le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué me dices, Pamela, de la no respuesta? Tú dices que sí le corresponde al INE esta respuesta, pero no la ha dado formalmente, no la ha dado hasta donde nos quedamos ayer, que los que la presentaron, al ver pasar varios días, pues decidieron ir ayer al tribunal para pedirle al tribunal que revise lo que ha pasado y que le pida al INE que fundamente su no respuesta. ¿Qué dirías, Pamela San Martín, de este punto que ahora está en el tribunal electoral? Sin duda, el INE está, estamos obligados a realizar la investigación correspondiente. La queja se turnó a la unidad técnica de fiscalización, que es el área encargada de la sustanciación, es decir, de la investigación de los hechos denunciados, me parece que se debe de verificar el caso que presentan y dar las respuestas correspondientes, sin duda en el plano del tribunal electoral, pero también dar claridad en torno al tema. Pero lo que me parece que es de la mayor relevancia, sin duda alguna, es que se realicen las investigaciones respecto de ese caso o cualquier otro caso que se nos presente como denuncia en materia de fiscalización, precisamente para poder presentar un dictamen antes de que se declare la validez de la elección del Estado de México y de todas las demás elecciones que se están celebrando por parte de la autoridad, que como en este caso es el INE, que está encargada de la fiscalización de los recursos. Bueno, pues estaremos, Pamela, siguiendo todo esto. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada esta mañana con tantas menciones al INE este día y las que siguen, porque desde luego la autoridad electoral es un factor fundamental para saber qué va a pasar con estas elecciones de 2017 y lo que viene para 2018. Así que mantengamos la comunicación, Pamela. Gracias por tomarme la llamada y estamos al habla. Buenos días. Claro que sí, estamos al habla cuando sea necesario. Saludos nuevamente, Carmen. Igualmente, Pamela San Martín, consejera del INE. Nos vamos con un...